la vice ministra de finanzas ha confirmado de que los fondos están dispuestos para lo que es el consejo nacional electoral para las diferentes actividades que se deben hacer y se deben en este caso cancelar o pagar para ello hay un proyecto y hay un programa que se está manejando pues estamos a la espera que por parte del consejo nacional electoral envíen la solicitud del detalle de presupuesto no obstante si quisiéramos aclarar que si hace un sistema el sistema administrado y ejecutado por todas las instituciones los empleados públicos y en este caso le corresponde al consejo nacional electoral ejecutar las operaciones el ciaf es un mecanismo de ejecución presupuestaria en ningún momento se violenta la autonomía y la toma de decisiones por parte de los representantes o los concejales del consejo nacional electoral ellos toman las decisiones los procesos de contratación los procesos de selección por lo tanto todas las instituciones tanto en el ejemplo por ejemplo el registro nacional de las personas que es un órgano constitucional ejecuta a través de este sistema es importante también que a través de este mecanismo lo que genera es transparencia trazabilidad de donde se están ejecutando las estructuras presupuestarias y a su vez que este es un mecanismo de pago electrónico que genera a su vez también que cada movimiento de ejecución presupuestaria quede registrado en un sistema y que el ciudadano pueda saber en qué se están destinando en qué partidas presupuestarias está ejecutando el presupuesto de cara a las elecciones generales con la cámara de isa casco y la edición de osvaldo garcía les informó jorge cuan